¿Qué tal? Yo soy Andrés Guzmán y bienvenidos a las 10 más con el resumen más importante de los hechos aquí en la ciudad de Neiva y en el departamento de Luila según nuestra agenda informativa. En vivo y en directo para todos ustedes, las 10 más de Onda Opita. Se conocieron los valores para este año de la cuota mensual del subsidio monetario, un beneficio que reciben los trabajadores con pocos ingresos y que tienen personas a su cargo. De acuerdo con la información que entregó la superintendencia, esta cuota monetaria para el 2022 oscilará entre 31.281 pesos y 63.410 pesos. De acuerdo con cada uno de los territorios de Colombia, en el departamento de Luila, el subsidio familiar quedó en 40.669 pesos. Está abierta la convocatoria Ecopetrol Emprende dirigida a jóvenes emprendedores y empresarios en los diferentes municipios del departamento de Luila. Podrán participar hasta este 22 de febrero jóvenes con ideas de negocio entre los 18 y 28 años de edad ubicados en los municipios de Aipé, Palermo, Llaguará, Villavieja, Tello y Neiva. También podrán participar empresarios que tengan una MIPIME legalmente constituida a partir de una unidad productiva y que se encuentre ubicada donde se está realizando el programa de Ecopetrol Emprende. Varios semáforos resultaron afectados debido a las fuertes lluvias. Asimismo, el servicio de energía eléctrica se vio interrumpido en varios sectores. Por otra parte, en inmediaciones del estadio de fútbol Guillermo Plaza Salcid, un árbol de gran magnitud cayó sobre un vehículo particular generando daños materiales en el sector. Luego de que la furia de la naturaleza desatara una fuerte tormenta en la ciudad de Neiva. Cientos de migrantes en los Estados Unidos se agolparon en inmediaciones de la Casa Blanca y en otros puntos de diferentes ciudades del país, exigiendo al gobierno del Joe Biden el cumplimiento de sus promesas en campaña. Buscan que sea establecida una reforma migratoria que debía a definir el estatus de más de 11 millones de migrantes. Los altos precios en los insumos y la inequidad en las ganancias en la cadena de distribución y los problemas de conexión interna en Colombia han llevado a 15 mil campesinos a pensar en dejar de cultivar papa y reemplazarlas por otros productos. Este hecho empeoraría más la crisis de producción y venta de este tubérculo. El equipo periodístico de Onda Opita visitó los asentamientos de la Comuna 6 al sur de la ciudad de Neiva para conocer de primera mano los daños y pérdidas de sus enseres luego de la avalancha registrada en noviembre del 2021. Sin embargo, la gestión adelantada por parte de la Secretaría de Vivienda y Hábitat y Gestión del Riesgo del municipio de Neiva realizaron la caracterización de estas familias ubicadas en los asentamientos La Primavera, la isla y el lago de la Comuna 6 con miras de brindarles mejores condiciones de vida. En un trabajo articulado con todas las entidades de salud, Neiva ya alcanzó la inmunidad de rebaño con una aplicación de 600 mil dosis de biológicos contra el COVID-19 convirtiéndose en una de las primeras ciudades capitales en lograr esta meta y con ello estar más protegido como comunidad de los efectos fatales de este virus que ha cegado la vida de muchas personas a nivel mundial. La compañía de sierra aperturó en la ciudad de Neiva el supermercado Surtiplaza. Con una gran variedad de productos frescos y con buenos precios, busca ganarse la confianza y el corazón de los nivanos. Surtiplaza le apuesta a respaldar a los campesinos del Huila y generar empleo en la región. En Campo Alegre ya no se puede dar papaya, pues los ladrones están al acecho todo el tiempo. Allí nadie quiere responder por esa situación que ha dejado a su paso víctimas mortales. Los concejales invitaron a la alcaldesa Elizabeth Motalveres a un debate para analizar el tema, pero ella nunca asistió. En un trabajo incansable se desarrolló la gran donatón de útiles escolares en la plazoleta de la Alcaldía de Neiva, liderada por la gestora social Luz Marina Trujillo de Muñoz y todo ese equipo de trabajo, con la finalidad de aportarles en la educación de un niño de escasos recursos en nuestro municipio. Aquí va la más de Onda Opita Noticias. Luego de un trabajo mancomunado entre el ejército, la Sijín y la policía, quienes con mucha cautela se trasladaron hasta el lugar de ese sangriento crimen, lograron identificar a las víctimas después de casi 22 horas. Albeiro Avendaño y Miguel Ángel Vargas fueron asesinados ante un grupo de personas quienes participaban de un campeonato de fútbol en el centro de este desolado corregimiento de Aipecito. Según pudo conocer Onda Opita, los fallecidos conocidos como alias Tomate y alias El Andariego fueron acribillados por sujetos fuertemente armados quienes a bordo de una motocicleta llegaron al polideportivo en donde minutos antes se había disputado un partido de fútbol. Los asesinos al parecer ya sabían a quienes tenían que matar, pues una vez llegaron al lugar y sin desperdiciar ni una bala, les cegaron la vida a alias Tomate ocasionándole dos disparos en la cabeza. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este resumen informativo. Los invito para que nos sigan a través de nuestra página en internet www.ondopita.com Asimismo a través de nuestras redes sociales en Facebook, nos ubican como Onda Opita y en nuestro perfil de Instagram como arroba Onda Opita. Feliz fin de semana para todos y bendiciones en sus hogares. Feliz fin de semana.